Se estima que la fortuna de Diego Verdaguer es de 15 millones de dólares, de acuerdo con la información de Infobae. El amor de toda la vida de Amanda Miguel fue un destacado compositor e intérprete que se hizo famoso en el país de Azteca. Sin embargo, no solo enamoraría a sus fanáticas con sus letras, sino también a algunas personalidades dentro del mundo del espectáculo, como Salma Hayek y Galilea Montijo. ¡Ándale! ¡Esta arroz ya se coció! Verdaguer no solo cautivó con su talento, sino de igual manera su música logró conquistar los corazones de estas dos famosas, con quien presuntamente le habría sido infiel a su esposa, Amanda Miguel. ¡Chale! Y es que no queda duda de la relación que tuvo con la actriz mexicana Salma Hayek, pues en una entrevista para Venga la Alegría, el intérprete de Volveré reveló que casi se desmaya cuando conoció a la guapísima Salma. En dicha entrevista, el cantante argentino admitió que Salma Hayek se convirtió en su amor platónico y que quedó totalmente enamorado de ella. Hayek logró ser una inspiración en la vida y en las letras de Diego, pero al final él logró detener sus sentimientos, pues ya estaba apartado por la querida Amanda. Aunque esto no evitó que Salma Hayek pasara momentos junto a Verdaguer. De hecho, el esposo de Amanda le terminó componiendo canciones a la veracruzana. ¡Oh my God! ¡Qué fuerte! Obviamente es una mujer divina, yo podría haber construido un sueño con ella si ella me hubiese abierto la puerta de su corazón, pero yo tampoco estaba dispuesto, confesó Diego en el programa de TV Azteca. Pero, aquí es donde entra la duda, pues según la fuente, por esto, el cantante admitió su infidelidad en el programa El Minuto, que cambió mi destino, donde reveló que sí hubo algunos besos con la actriz de Hollywood. ¡Nombre! Amanda se ha de ver puesto de todos los colores cuando escuchó a su esposo decir tremenda confesión. Aunque esto no fue nada, a comparación de cuando vio al intérprete de Tonta darle un picorete a la presentadora de Televisa, Galilea Montijo. ¡Qué bárbaro! Ese momento sí fue una patada en el estómago para Miguel, pues hasta vestida de blanco estaba Gali. Todo pasó en el video para el lanzamiento del tema Voy a Conquistarte, donde el cantante quiso recrear una boda ficticia con quien sería el amor de su vida en la historia. Esto creó una nueva controversia cuando Diego posteó unas fotos del video en su cuenta de Instagram, donde rápidamente empezó a recibir comentarios negativos hacia su persona, debido a lo que escribió en dicha publicación. Todos podemos crear una fantasía, todos podemos crear en la vida una realidad deseada. Entonces, yo quise filmar y casarme en la fantasía con Gali, y lo logré. Amanda Miguel no se quedó callada y contestó lo siguiente. Solo que vos estás casado, mejor no postule de eso. Postula otra cosa, que sea más de acuerdo a tu realidad. Diego Verdaguer terminó por estar siempre al lado de su amada Amanda Miguel, aunque existieran ciertas trabas durante su relación. La intérprete de Él me mintió, dejó de lado todas esas polémicas y decidió estar con el cantante hasta el último día de su vida. ¿Qué opinas? ¿Crees que Diego Verdaguer le fue infiel a Amanda Miguel? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en Eva Magazine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!